Esta charla para nosotras es una oportunidad, un orgullo y una lección de dos grandísimos camaradas. Somos comunistas y estamos orgullosas de nuestra historia, de nuestro pasado y de pertenecer a un partido en el que grandes mujeres y hombres lucharon por la democracia, por la libertad y para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social. Orgullosas de Marcelino Camacho, de nuestra pasionaria, de Marco Hanna, de Ana Claro y de tantas que dieron hasta la última gota de su sudor para hacer de este mundo un lugar mejor. Como dijo Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica y por eso desde las Juventudes Comunistas de Córdoba entendemos y apoyamos la necesidad de esta charla. Nosotras estamos cansadas de que nos recorten nuestros derechos, de no poder estudiar, de que la educación pública se está atacando continuamente, de que se reduzca su calidad y nos obliguen a emigrar para poder ganarnos la vida, de que repriman nuestro derecho a la manifestación y de que el único trabajo al que podamos tener acceso sea trabajo precario en el que nos exploten y así no poder desarrollar un proyecto de vida porque nuestro trabajo está dedicado al enriquecimiento de unos pocos. De que se sigan matando a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, de que nosotras tengamos que sufrir todo tipo de violencia al cabo del día, de tener miedo de no poder vivir en paz. Por eso ser comunista y feminista hoy en día es necesario y por eso esta charla es un punto de apoyo sobre el que crear movimiento juvenil combativo para luchar por nuestros derechos. Ser comunista hoy implica organizarnos, ser referente en lo estudiantil, en lo vecinal y en lo obrero, luchar por los derechos que ganaron nuestras madres y nuestras abuelas y que nos quieren arrebatar por la fuerza. Ser miembro de la juventud comunista hoy implica parar un desahucio, formarnos para poder ser la respuesta que necesita la clase trabajadora, luchar contra el patriarcado y sus violencias, crear un movimiento estudiantil que defienda la educación pública y el derecho de todas a estudiar, aunque nuestras madres y nuestros padres no puedan pagarlo. Creemos que estas charlas, más que necesarias, en un momento en el que el PP, PSOE, los ciudadanos se han blindado tanto en el Congreso como en la Junta de Andalucía y van a seguir desarrollando los recortes y el trabajo precario y cuya respuesta tiene que venir por parte de las trabajadoras y de su organización contra ellos. Queremos hacer un llamamiento también a la movilización en los barrios, en los centros de trabajo y en las escuelas y universidades, porque ser comunista hoy es luchar por nuestros derechos y estos se mantienen y se consiguen luchando y eso es algo que venimos haciendo día tras día. También llamar a la movilización del 28 de febrero en Sevilla para reivindicar la soberanía andaluza y nuestro hartazgo de ser consideradas una economía y una región de segunda y, por último, dar todo nuestro apoyo a las compañeras que están en huelga de hambre en la Puerta de Sol luchando contra la violencia machista. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, buenas tardes ya y muchas gracias por asistir a este encuentro, a este encuentro que tiene un título provocador. Le doy el copyright a mi querido Alberto, pero es verdad que es un título provocador, precisamente para, además, en una ubicación muy oportuna para la provocación intelectual, entiéndase bien, y vinculado también a un espacio que tenemos que reivindicar como un espacio implícitamente o intelectualmente agitador y subversivo, que es un encuentro donde apelamos a la reflexión compleja. Sí, a la reflexión compleja. Y la universidad no puede perder esa capacidad, ni esa capacidad ni ese papel. No es casualidad que reivindiquemos en este espacio, en este foro, la necesidad de establecer en la propia forma, en la propia configuración de este encuentro, un acto también de agitación intelectual, pero de reflexión. Ser comunista hoy, en un país donde se ha configurado a través de la noche del franquismo un profundo prejuicio. Es más, cuando hay una sacudida con respecto a alguien que el sistema define como negativo, la primera apelación que se hace es que son comunistas. Porque el lenguaje no es inocente. Y es la primera tesis que yo quiero sacudir en una breve intervención que sirve de preámbulo a la tesis y a la ponencia que va a plantear Alberto. La primera es la recuperación del lenguaje. En esta crisis que llevamos ya diez años, en la que muchos de vosotros prácticamente forma parte de la normalidad vital, porque si tenéis 20, entre 20 y 22 años, la toma de conciencia ha coincidido con el periodo de crisis, que todavía no hemos superado. De la misma forma que en la guerra se dice que la primera víctima es la verdad, en las crisis, la primera víctima es el lenguaje. Y la recuperación del lenguaje, de lo genuino, la recuperación de deshacer y descodificar la perversión de un lenguaje que se manipula para domeñar y domesticar en la gestión de la crisis, es base y criterio fundamental para la victoria o el debate ideológico. Si no recuperamos el lenguaje, si no recuperamos y desbrozamos la manipulación neolingüística de ese neolenguaje que hacen los neoliberales, nunca mejor dicho, el juego de palabras o la reiteración, para convencernos, para seducirnos, para vencernos, en último lugar, difícilmente tenemos capacidad ni tendremos capacidad para recuperar el lenguaje. Por tanto, en esa recuperación del lenguaje, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que se nos habla en las empresas de flexibilización cuando lo que quieren decir es despido puro y duro. O cuando hablan de reestructuraciones y lo que están hablando es de modificaciones de contrato para que todo el mundo sea precario, para que los hoteles, las mujeres que limpian los hoteles pasen de ganar 5 o 6 euros por cada habitación a euro y medio, que tengan contrato de dos horas y trabajen ocho. Y en la recuperación del lenguaje, es decir, en tratar de descodificar desde un pensamiento crítico, desde la construcción de un pensamiento crítico y, por tanto, complejo, no hay otra para una realidad compleja, tenemos que abordar un análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos desde esa visión crítica y desde esa recuperación del lenguaje. Mira, cuando hablamos de ser comunista hoy y acudimos al hecho etimológico, ¿cómo puede ser tan diabólica una palabra o que se pretenda diabólica por parte del sistema para descalificar una acción? Cuando ésta sacude los cimientos del sistema o se enfrenta directamente al sistema, todo es comunista. ¿Cómo es posible que etimológicamente tenga la hermosura que tiene la palabra comunista? Por cierto, aquí me sale mi remorazo filológico, pero no hay otra. Comunista viene de comunión. Por cierto, una palabra que utilizan sectores aparentemente muy antagonistas que lo realizan todos los domingos en sus cultos, como son los católicos, que realizan la comunión. Pero si hacen la comunión es algo maravilloso. Pero si decimos que somos comunistas somos el diablo. Y, sin embargo, venimos de un tronco común. ¿Os dais cuenta de la perversión del lenguaje? De una palabra tan hermosa como es la apelación a que el centro de los valores sociales a los que aspiramos sea la comunidad, el colectivo, lo común, lo que nos une. Pero, sin embargo, vivimos en un sistema antagónico. Un sistema antagónico que tiene una palabra horrorosa desde el punto de vista etimológico y trágica desde el punto de vista de consecuencias sociales, que es el capitalismo. Fijaros, en esta etapa de la condición humana, de 70 millones de historias que tenemos como sapiens, como homo sapiens, como homines sapientes, apenas si llevamos unos 300 años en el que el centro del sistema es el capitalismo. Es decir, el centro de nuestra acumulación de valores lo tiene el dinero, el capital. Ese es el dios en torno al que hace girar la configuración de valores sociales, económicos, pero cuidado. Y, muy importante, también culturales y, si me apuráis, también literarios. El lenguaje, en definitiva, y vosotros lo sabéis aquí en este templo que se dedica a cuidar de él y a estudiarlo, no es inocente. Por tanto, desde esa recuperación del lenguaje tenemos una batalla cultural, que es una batalla ideológica. ¿Y por qué decimos eso? Porque a la hora de desbrozar la perversión del lenguaje también tenemos que reivindicar en esta batalla la recuperación genuina del mismo. Y en eso, una traducción. ¿Qué es ser comunista hoy? Hoy, los estructuralistas lingüísticos, o la escuela lingüística del estructuralismo, que tuvo su apogeo en los años 60-70, curiosamente una etapa semejante al fordismo en la época industrial, definía los términos por su negativa. ¿Qué no es ser comunista hoy, por ejemplo? Así, eso sí, hablaba del signo lingüístico, ¿verdad? ¿Cómo se definen por lo que no es? Bueno, eso lo sabéis algunos de filología hispánica, ¿no? Algunos colegas míos. Bueno, pues, el comunismo, por ejemplo, no es un sistema en el que un señor que es cuñado de un tal Felipe Borbón Igrecia recibe una condena de seis años y le dicen que no solo va a la cárcel, sino que está libre y sin fianza y que, oiga, que le dejamos que vaya a una comisaría de donde vive, en Ginebra. Que eso no lo he visto yo en mi vida. Pero, en segundo lugar, que es alucinante y surrealista, le dice, oiga, pero no salga usted de la Unión Europea. Y mi pregunta es, ¿Suiza cuándo ha sido de la Unión Europea? Pero a esos niveles de desbrozamiento de la realidad, en el que, si os dais cuenta, la acumulación de información hace que normalicemos el disparate. Normalizamos el disparate. Porque estamos construyendo o están construyendo una sociedad en cuya estructura productiva nos invitan, también a los estudiantes, también a los trabajadores, a que no pensemos. Porque no nos da tiempo. No nos da tiempo. Están trabajadoras que, si tienen un contrato de dos horas, están diez, no les da tiempo a organizarse en su barrio. Hasta que no llegan a situaciones extremas. Están trabajadores, trabajadores, aparentemente, en mejores condiciones, como los de banca, a los que les dicen que tienen que vender 20 productos, que están 14 horas en el banco, y a los que no les da tiempo ni a abordar el trabajo del proceso educativo de sus hijos en AMPA. Digo, por establecer dos criterios que, aparentemente, son lejanos, pero están en una misma lucha si nos organizamos, si nos fragmentan, habrán ganado. Y ser comunista, por ejemplo, no es asumir, y ahí va mi última tesis, una realidad en la que se hace normal que, en estos días, toda vuestra familia y todos nosotros estamos recibiendo los recibos de la luz de la hora, la factura de la luz de la ola de frío. Estos días, preguntaros, los estudiantes, a vuestros padres, si no estáis viviendo, o vosotros, si estáis en un piso de estudiantes, ¿cómo llega? Con una subida de hasta el 30 y el 40%. Ahora están llegando. Por un sistema, por un sistema en el que se subasta el precio de la luz a mayor demanda, mayor coste, que está normalizado en un gobierno que lo ha hecho legal. Un auténtico robo. El mismo día que llegan los recibos de la luz a nuestras casas, Endesa publica, obscenamente, publica sus beneficios. Publica los beneficios de 1.551 millones de euros, un 30% más, a pesar de que dicen que disminuyen las ventas, pero ha aumentado los beneficios, porque el proceso especulativo de la luz, que no es un derecho humano, que le hemos desgajado de derechos humanos, no lo hacemos. Y en esa recuperación del lenguaje, ¿qué hacemos? Los que nos decimos ser comunistas, nos organizamos para hablar, no de hacer un decreto de intervención para que Endesa o Iberdrola dé bonos a las familias pobres, que es lo que le dice el gobierno. Oiga, en el Consejo de Administración, Rajoy, representante de la Voluntad Popular, teóricamente, le dice a los miembros del Consejo de Administración, hombre, hagan algunos bonos para la gente que necesita y tal, para los pobres, ¿verdad? La caridad. Nosotros lo que decimos es que hay que nacionalizar las eléctricas, porque damos un salto en la reflexión. Y hay que recuperar el lenguaje, nacionalizar las eléctricas, sí. En la hegemonía o el sentido común dice, ¿cómo? Otra vez, estos comunistas, soviéticos, tal. No, no, no. Nacionalizar las eléctricas porque la luz es un derecho humano. Y hay que recuperar el lenguaje genuino de qué. De que un sistema que, por cierto, estuvo y fue propiedad del Estado, se privatizó y tiene como consecuencia el deterioro de las condiciones materiales de vida de la gente y la pobreza energética. Es decir, la recuperación del lenguaje como tesis fundamental para la recuperación de lo que es ser comunista. Hoy nos organicemos, nos identifiquemos como tales o no, porque hay mucha gente. Eso me lo decían a mí los viejos comunistas en mi pueblo. Cuando yo tenía 18 o 19 años me decían, Antonio es comunista, pero no lo sabe. Es verdad, me enteré 10 o 12 años después. Pero a veces lo somos sin saberlo. ¿Y cuál es la última tesis? Que en esa recuperación del lenguaje, por hacer el juego y el guiño al espacio en el que nos encontramos, nosotros no hablamos de la realidad para modificarla. Negamos la realidad. Nosotros negamos la realidad, pero no para evadirnos de ella, sino para que a partir de esa negación, como concepto intelectual, iniciemos el tejido para construir una realidad diferente. En un espíritu noble, sin lugar a dudas, de emancipación, también de emancipación sí, de liberación sí. Porque el capitalismo, perdón, en la trayectoria de la historia de la humanidad, es un episodio. Y nosotros no estamos dispuestos, aunque nos haya tocado en las coordenadas históricas en las que vivimos de espacio y tiempo, a que sea la línea permanente en la que vivan los que vienen detrás, los que están por venir. Y en esa reivindicación de la negación de la realidad como base intelectual para construir una realidad nueva, en la que nos situamos una tesis que tiene que reivindicar una sociedad más noble, sí señor, una sociedad más justa. Una sociedad en la que no nos dejemos vencer por el cinismo intelectual del esto no hay quien lo venza, porque entonces nos habrán derrotado. Si nosotros asumimos intelectualmente los códigos del adversario, estaremos derrotados. ¿Los códigos del adversario cuáles son? Dos, no hay otra alternativa, no lo dijimos nosotros, lo dijo Thatcher en el año 80. Y la segunda tesis, no solo no hay alternativa, sino que vosotros tenéis que seguir fragmentados. Por eso a lo mejor se comuniza hoy y tiene que tener que ver con lo que ha sido además organizadamente una constante histórica, con la creación de espacios de unidad, desde la certeza de que la fragmentación, la división, la no toma de conciencia de que el problema del interino que está en un instituto, o la de que limpia las habitaciones por 1,20, o del supuesto, o del ingeniero que está en Abengoa, que aparentemente son luchas fragmentadas, y no solo fragmentadas, sino que tienen causas diferentes que no nos demos cuenta de que son parte de una misma lucha. Por eso el concepto de unidad, unidad, tiene mucho que ver con el principio de mi intervención o del origen etimológico de la palabra, comunis, lo común, lo que nos une. Posiblemente esa sea la esencia también del instrumento de futuro para construir una mejor Andalucía, Andalucía, una España de esperanza y no esta España que nos quieren derrotado, dividido y diluido. Y decimos que no nos da la gana de seguir así, y que lo que nos falta es tomar conciencia, trascender esa conciencia y organizarnos para ganar. Muchas gracias. Y si estáis de acuerdo, cuando salgamos, como una acción coherente, firmamos por la nacionalización de la eléctrica. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, yo creo que llenando esta sala. Para mí es un placer siempre compartir espacio con compañeros y compañeras como los que estamos en esta mesa, pero sobre todo poder hacerlo en una universidad que nos va a permitir hacer una reflexión colectiva, una reflexión serena, sosegada, que yo creo que son de las que necesitamos. Necesitamos porque, por razones diferentes y sin entrar en valoraciones, lo cierto es que vivimos en unos tiempos que podríamos decir que son de la posmodernidad líquida, en los que parece que se preferencia el mensaje más o menos superficial, más o menos simple, el mensaje que cabe en 140 caracteres y un mensaje que, digamos, sea un input, un insumo muy adecuado hacia los estándares de los medios de comunicación, el debate en la sexta noche de 30 segundos antes de que te interrumpa Maruenda, el debate para entrar en el espacio que te han dejado los medios de comunicación para hablar, que ronda los cinco segundos y, como podéis comprender, ese no es un espacio amable para hacer una discusión o siquiera plantear una tesis que pueda ser de utilidad en el largo alcance. Yo creo que ese es el propósito del día de hoy. Efectivamente, es un título provocador ser comunista hoy, es un título provocador porque han intentado demonizar lo que significa el comunismo, han intentado demonizar una palabra, un concepto, un movimiento, hasta el punto de que parece que los comunistas matamos gatitos por la noche porque han intentado hacernos, ponernos un traje, una etiqueta en la que nosotros somos efectivamente lo peor del mundo. Yo creo que por eso es provocador, porque lo que hacemos es no rehuir la palabra, no rehuir que es el camino fácil, el camino fácil de no, yo no soy comunista, eso yo no tengo nada que ver con todo lo que tú me digas, no. Eso es una opción legítima, pero no es nuestra opción. No es nuestra opción porque creo que, como decía Antonio, el lenguaje es ideología y el lenguaje implica también una serie de connotaciones de cómo ver el mundo, de cómo transformarlo y nosotros tenemos que recuperar aquellos conceptos que son expresión de nuestras ideas. Y creo que el comunismo en todas las partes del mundo a lo largo de la historia ha sido siempre, en algún momento, si no en casi todo, siempre ha sido un sinónimo de esperanza, esperanza frente al desempleo, esperanza frente a la desigualdad, esperanza frente al hambre, esperanza frente a la injusticia, esperanza frente al imperio, esperanza por la liberación y la emancipación de los seres humanos. Y yo creo que todo eso es lo que tenemos que recuperar. El objetivo que tiene esta charla es fundamentalmente reflexivo. Y voy a ser provocador en algunos puntos, especialmente provocador, quiero decir, pero a partir de un hilo conductual que nos va a llevar a través de la historia hasta el propio presente. No en sentido cronológico, sino yendo y viniendo. Vamos a recuperar un poco de Marx, de Engels, de Lenin, que son personas sobre las que se ha hablado tanto, como decía Fernández Buey, que realmente ya no los conocemos. Se ha hablado tanto de Marx, que no sabemos qué dijo realmente, y se ha hablado tanto de otros autores clásicos revolucionarios, que han sido siempre focos de luz en muchos momentos oscuros de la historia, y que, sin embargo, realmente desconocemos. Quizás la oportunidad nos la brinde, que estamos en el 2017, al 100 aniversario de la Revolución Rusa de 1917, al 150 aniversario de la publicación del Capital por Carlos Marx, al 80 aniversario de la muerte de Granchi, otro marxista clásico, y también al 40 aniversario de la legalización del Partido Comunista de España. Creo que sobran razones para poder reflexionar. Incluso si ninguno de estas efemérides se hubiera cumplido, tendríamos la necesidad de hacer una reflexión como la que queremos trasladar hoy aquí. Pero con esta excusa creo que estamos ante un momento inmejorable. Y como decimos también de una forma un poco irónica, sabiendo todas estas efemérides, somos conscientes de que hay un poder económico que nos va a bombardear este año con documentales, series, películas, libros, y todo tipo de material de divulgación para decir que los comunistas somos muy malos. Nosotros nos adelantamos a esa idea para deciros precisamente qué es lo que entendemos exactamente por ser comunista. Primero, aprovechando que estamos en una facultad de filosofía y letras, y aprovechando también que es una universidad pública, creo que conviene reclamar una característica propia de los grandes revolucionarios comunistas, socialistas, marxistas, y ahora hablaremos de todos estos ismos, pero que es precisamente el reivindicar el estudio, el reivindicar la formación ideológica, el combatir algo que probablemente, si no estáis habituados a este tipo de intervención, os resulte extraño, que es combatir el sentido común. Combatir el sentido común parece una expresión bastante marginal, parece una expresión perdedora, pero no lo es en absoluto. Pensad que si viviéramos en la Antigua Grecia, nosotros probablemente, como ciudadanos en la Antigua Grecia, pensaríamos que la Tierra es esférica, que la Tierra es estacionaria, y que la Tierra es el centro del universo. Y lo pensaríamos no por casualidad, sino porque es el sentido común de aquella época. Es el sentido común y además no irracional, sino que los propios científicos de aquella época, con los estándares y los mecanismos que tenían entonces, habían intentado demostrar que efectivamente la Tierra era esférica, era estacionaria, era el centro del universo. Ptolomeo hizo un libro en el año 150, de 700 páginas, para demostrar estas tres cuestiones, aparte de otras, muchas otras, de astronomía, que se usó durante 14 siglos después. Por lo tanto, no eran gente, digamos, que podríamos llamar chiflados o locos. Y sin embargo, ellos considerarían chiflados o locos en aquel momento, a quien os hará decir que en realidad la Tierra no era estacionaria, o la Tierra no era el centro del universo. Es más, el sentido común caminaba de su lado. Podéis ponerlo en su lugar, si salierais a la calle y vierais, alrededor de las 24 horas que tiene el día, cómo el Sol efectivamente parece girar alrededor de la Tierra. Y eso es lo que los griegos percibían como una evidencia y consideraban loco y chiflado a quien les dijera que lo que estaban viendo no era cierto. Esto es muy interesante por una cuestión, porque después los descubrimientos científicos, entre otros de Giordano Bruno, de Galileo, Copérnico, Kepler, Newton, demostraron efectivamente, no sin dificultad, que esos pilares que se creían del sentido común, que estaban normalizados, naturalizados, no eran correctos. Y se instauró otro sentido común diferente en el que el mundo operaba el universo como un reloj, como una forma mecánica. Y ese es el mundo en el que nos hemos criado la mayoría de los que estamos aquí, probablemente todos. Es la cosmovisión newtoniana. Sin embargo, lo importante que quiero recalcar es que este sentido común ahora consideraría locos a los que siguieran diciendo que la Tierra es el centro del universo, que la Tierra es estacionaria. Precisamente no se trata de solo cuestiones científicas. La esclavitud era parte del sentido común en la Antigüedad. La esclavitud hoy, afortunadamente, es parte de quienes, digamos, se mueven fuera de la normalidad y de quienes consideraríamos bárbaros o gente realmente sin civilizar y gente que hay que combatir. Esto es importante porque nos demuestra que el sentido común de época no es, en realidad, una cosa inmutable. Es una cosa que tiene ideología. Es una cosa que está inserta. Es una cosa que, evidentemente, hay que combatir. Y la ciencia siempre ha avanzado combatiendo el sentido común. No empiezo a hablar de ciencia por casualidad. Marx creía que él estaba haciendo ciencia y le llamó al socialismo, socialismo científico. Independientemente de la valoración que podamos hacer sobre si efectivamente el marxismo es una ciencia o si los parámetros en los que operaba Marx de una filosofía de la historia que avanzaba según unas etapas fundamentalmente deterministas era correcta o incorrecta, lo cierto es que en aquella época, el siglo XIX, digamos que el impacto de la ilustración, el impacto de los desarrollos científicos había hecho que la gente entendiera muy bien que había que combatir lo establecido, lo establecido a nivel científico y lo establecido socialmente. Y en este sentido, precisamente en este sentido, es como tenemos que entender el sentido común y como precisamente tenemos que combatirlo. Marx era una persona que participó de la construcción de la idea del comunismo, pero no era el primero. Hubo antes muchos otros autores. Quizás fue el que mejor sintetizó los valores fundamentales, la cosmovisión o la concepción del mundo comunista. El comunismo es una concepción del mundo, es una forma de ver el mundo, es unas gafas que te pones para ver la realidad que te rodea. Y es una concepción del mundo que impugna la realidad y el orden social existente. Es una concepción del mundo que dice la desigualdad no es justa y además es evitable. Muy diferente al sentido común que dice la desigualdad es normal, la desigualdad es una pena, pero está ahí. O incluso quienes se atreven a decir la desigualdad es buena para el crecimiento económico, hay que promover la desigualdad. El comunismo es una concepción del mundo que combate esos prejuicios. No está exento en la historia de fallos en el sentido de no incorporaciones, por ejemplo, de demandas. El comunismo, al menos de sus autores más célebres, no incorporó la lucha feminista, por ejemplo. Lo incorporaron muchas mujeres comunistas, lo incorporaron muchos hombres después, comunistas, pero desde luego está carente de algunas incorporaciones contra el sentido común. No olvidemos que el sentido común también es el machismo, no olvidemos que el sentido común también es el despilfarro, la destrucción del medioambiente y el sentido común también es, en última instancia, el terreno en el que nosotros nos movemos. Creo que es importante entender eso para entender que es realmente el comunismo. Como hay que combatirlo, como se trata de hacer ciencia, hay que estudiar y esto es una de las cuestiones centrales. Y por eso decía, ¿tiene sentido hablar en una universidad de esto? Absolutamente. Tiene sentido. Marx tardó 20 años en escribir su gran obra, La economía. Marx tenía una peculiaridad y es que para aquella época, retirado en Inglaterra, dormía solo cuatro horas para poder investigar, sacar libros, obtener datos, datos, datos que le permitieran entender realmente cómo funcionaba el mundo. Porque él tenía la ambición de cambiarlo. Ya sabéis, aquella famosa frase de Marx sobre que los filósofos se han dedicado durante mucho tiempo a entender y explicar cómo funciona el mundo y que se trata ahora de transformarlo. Bien, Marx se dedicó a todo esto, pero al mismo tiempo hizo política, siendo coherente con su misma filosofía. De hecho, Engels solía decirle que dejara de estudiar tanto, o sea, que dejara, perdón, todo lo contrario, que dejara de estar en la vida política porque si no, no le iba a dar tiempo a terminar el Capital. No lo terminó. Marx no terminó el Capital, solo terminó la primera, la primer tomo y los otros dos los recompuso Engels como pudo ya después de la muerte de Marx. Pero era un hombre Marx que estudiaba y estudiaba, por cierto, y esto todavía tiene más interés decirlo aquí en una facultad de filosofía y letras, de todo. Era un estudioso de la ciencia natural, era un estudioso de la ciencia física, era un estudioso de la química y lo estudiaba todo creyendo que en realidad la ciencia tenía que ser transdisciplinar y eso es muy importante, decía, porque estamos habituados a un mundo en el que nos hemos hiperespecializado y que los de filosofía no saben lo que es una pistola de electrones y los de la pistola de electrones no saben quién es Kant ni saben quién es Hegel. Y creo que eso es un problema, no tanto por los ejemplos concretos que he puesto sino porque seremos incapaces de entender el mundo en el que vivimos si somos tan limitados o estrechos de miras que no es un problema nuestro, es un problema del sistema educativo que nos ha empujado desde luego a esa hiperespecialización. Otra anécdota es en 1908 cuando los bolcheviques van a Lenin refugiado, exiliado en Ginebra como Urdangarín pero antes y claro, por motivos bastante distintos y pertenecientes a familias también bastante distintas pero en cualquier caso van los bolcheviques a Lenin a decirle que deje de estudiar en este caso sí, que dejará de estudiar y que se involucrara en la vida política y Lenin rehusó porque Lenin consideraba que un intelectual político un intelectual comunista tenía que ser un activista pero tenía que estudiar y por lo tanto tenía épocas muy importantes en las que se dedicaba a estudiar y luego demostró en 1917 y también como había demostrado antes del 1908 en la del 5 la revolución de 1905 que era un hombre práctico pero tenía una idea y era que el hombre práctico que no tiene teoría es un hombre caótico es una persona que no va a tener ninguna capacidad estratégica de entender y de gestionarlo y el hombre o la mujer que sencillamente solo se dedicara a estudiar era un devorador de libros que no tenía ninguna capacidad práctica de transformar la sociedad estos dos ejemplos Marx-Lenin son la tradición de los grandes revolucionarios si atendéis a Rosa Luxemburgo a Granchi a Lukács son todos ejemplos de personas que han sido comunistas pero han sido comunistas activistas han sido miembros de las direcciones de sus principales partidos y al mismo tiempo han sido intelectuales intelectuales quiere decir en este sentido no una élite que ha hecho determinadas carreras sino alguien que estudia alguien que se pone a estudiar y a reflexionar sobre su vida después han sido más diferentes o más más reducidas los ejemplos quizás al Tusser y el Partido Comunista francés después de la Segunda Guerra Mundial pero la verdad es que hemos ido retrocediendo en ese sentido y finalmente parecía que los intelectuales se refugiaban en la universidad y los prácticos militaban en los partidos y creo que hay que volver a conectar esa realidad para que el intelectual comunista sea efectivamente el modelo a seguir ¿por qué en España no hemos tenido eso? bueno hay muchas hipótesis una de ellas es que el Manifiesto Comunista se escribió en 1848 y a España llegó 23 años después llegó 23 años después y llegó ya digamos con retraso frente al anarquismo que el anarquismo es el verdadero movimiento obrero que penetra con fuerza en España en primer lugar y es lo que hace que tengamos un ecosistema político en el siglo XX tan característico de una predominancia del anarquismo sobre el comunismo pero también es verdad que posteriormente ya en el siglo XX lo que llega sobre todo a la altura de la guerra civil a España son los manuales de la URSS y ya no llega digamos el comunismo del siglo XIX los ideales abiertos flexibles de debate sino que llega ya a una versión cerradita dogmática que tiene evidentemente ciertos errores y que se estudia como un manual esto es importante porque Marx en sus últimos años dijo aquella famosa frase de yo no soy marxista y que resulta curioso porque siendo Marx ser no marxista es desde luego una provocación más incluso que la de nuestro título de hoy porque esta persona Marx lo dijo porque empezaba a ver a su alrededor gente que se decía marxista que interpretaba a Marx como le daba la gana y el propio Marx que todavía estaba en vida se pudo dedicar a decir yo no me identifico con esta gente que dice que es de los míos y eso es una cuestión que hay que tener siempre muy atentos cuando hablamos de marxismo el marxismo realmente no existe como tal es una construcción posterior de hecho Marx dijo que no era marxista como estoy diciendo pero el marxismo es que no es un sistema cerrado no es una ideología cerrada no es un sistema filosófico cerrado sino que es una tradición política es una tradición política abierta plural contradictoria en algunos casos porque es el producto de entender o buscar instrumentos para cambiar la realidad de cada momento Marx era una persona que decía que había que dudar de todo fijaos y seguro que aquí hay muchos que han estudiado mucho a Marx que tenía libros hasta como uno que decía en un título crítica de la crítica crítica es decir es una persona verdaderamente crítica con la realidad existente es una persona que de hecho no habló mucho del comunismo sino que su obra cumbre es el capital él era un estudioso del capitalismo entonces el marxismo es una visión abierta es una visión una tradición política que tiene como objetivo entender la realidad y transformarla decía Marx y Engels que no era un dogma que era una guía para la acción por lo tanto tenemos que entender que el marxismo no es la llave que abre todas las puertas sino que simplemente es una luz que nos permite entender mejor la realidad y que nos permite movernos alrededor de ella y dichas estas dos puntualizaciones vayamos un poco avanzando y concretando el comunismo como parte del movimiento obrero es el responsable de cosas como la sanidad pública la educación pública el sufragio universal o la democracia política tal y como hoy la conocemos solo por un insulto a la inteligencia a día de hoy o un insulto a la verdad al mismo tiempo a día de hoy consideramos a los liberales gente demócrata los liberales nunca fueron demócratas los liberales nunca fueron demócratas porque precisamente los liberales fueron quienes siempre quisieron evitar que los pobres pudieran participar en la política que los pobres pudieran votar que los pobres pudieran defender sus derechos sociales laborales el liberalismo del siglo XIX es un ejemplo característico de ello un liberalismo que siempre aboga por un sufragio censitario y solo cuando el movimiento obrero ha empujado lo suficiente como para que ya para el liberalismo sea inevitable cambiarlo esto es importante que lo recordemos y es muy bueno estudiar el siglo XIX para ver qué decían los liberales liberales como los de Estados Unidos que defendían la esclavitud o liberales como los españoles que defendían el sufragio censitario o como los franceses de la revolución francesa los girondinos que decían que había ciudadanos de diferente nivel los de ciudadanos activos que eran los que tenían más dinero y los ciudadanos pasivos que eran los que eran los pobres que eran la inmensa mayoría que eran más del 80% y que no podían participar lo digo porque a veces cuando uno escucha al señor voy a ser generoso Albert Rivera y dice nosotros somos como los liberales de 1812 y se referencia y dice somos el liberalismo del siglo XIX dijo bien pues a mí me parece que es cierto lo que pasa que creo que él no está queriendo decir eso pero los liberales del siglo XIX todos conocemos lo que defendían democracia no tenía el significado que tiene hoy democracia viene de la antigüedad de Grecia que era el poder del demos pero el demos no era el pueblo en su conjunto el pueblo pobre era el pueblo pobre el demos significaba que los pobres querían organizarse y tener el poder de hecho cuando Marx habla de dictadura del proletariado se refiere precisamente a ese contexto se refiere al poder de los pobres a la dictadura el gobierno de los pobres que era lo que significaba originariamente democracia la dictadura de los pobres el poder de los pobres por eso desde la antigüedad desde Solón después Aristóteles Platón todos eran aristócratas en última instancia contrarios a la democracia y después en el siglo XIX en el siglo XVIII los liberales nunca quisieron que los demócratas pudieran tener peso porque significaba que el movimiento obrero iba a tener peso e iba a determinar y a determinar el futuro del país es muy interesante leer a Alexis de Tocqueville sobre la revolución francesa y los cambios que hizo porque estaba aterrorizado de que llegara la democracia porque para él la democracia significaba que iban a gobernar la chusma la masa la canallesca que era la mayoría desposeída francesa y sin embargo los jacobinos y todos los socialismo democrático y después Marx y todos los herederos del socialismo fueron los que empujaron realmente a que los liberales fueran aceptando esto es muy importante porque significa una lección básica de que significa ser comunista significa entender que el contexto en el que vivimos no ha caído del cielo sino que son conquistas sociales conquistas arrancadas al poder conquistas arrancadas al poder por la vía desde luego de todos los instrumentos a tu disposición que a muchos de ellos a lo largo de la historia han costado la muerte de mucha gente han costado el sacrificio han costado la sangre el sudor las lágrimas pero gracias a todo eso se ha conseguido el sufragio universal se ha conseguido la democracia se ha conseguido todo tipo de cuestiones que hoy disfrutamos por cierto creyendo que son de sentido común hay muchas veces que hablas con gente de 17 años que cree que la sanidad pública estaba ahí siempre oye pues la sanidad pública se conquistó porque hubo un movimiento obrero a lo largo de toda Europa que presionó para que no solo tuvieran buenos salarios sino para que si te ponías enfermo pudieras también ser curado a pesar de que fueras pobre y bueno y eso es el movimiento obrero el que luchó y eso es importante que entendamos que al movimiento obrero socialista le debemos esa democracia política he hablado ya de la ascendencia republicana del socialismo porque el socialismo no surge de la nada surge heredando esa tradición revolucionaria de Robespierre de Rousseau surge heredando esa tradición revolucionaria que dice la democracia no es solo votar cada cuatro años y mucho menos que vote solo una pequeña parte de la población sino que la democracia es votar sistemáticamente es incluso defender los revocatorios es incluso defender lo que hacía Rousseau y Robespierre el mandato imperativo es decir una relación según la cual los dirigentes no pueden tomar decisiones por sí solos sino que tienen que ser meros canales de lo que está diciendo el pueblo una visión de la democracia muy fuerte una democracia muy republicana que es lo que por cierto sugiero que la gente tenga oportunidad de leer los comentarios que hace Marx a la comuna de París en 1871 sabéis que la comuna de París se hizo por parte del movimiento obrero en un contexto muy particular de lucha entre imperios en el que los anarquistas y los socialistas toman París y toman la comuna Marx al principio no era partidario de tomarla pero una vez hay hechos consumados la defiende a ultranza y es más después la pone como ejemplo precisamente de lo que significa el socialismo es muy interesante porque Marx ya hacía en 1848 una defensa de ese republicanismo por ejemplo en 1848 al borde de las revoluciones europeas de la primavera porque eso es otra el manifiesto comunista se conoce muy bien sobre todo por la primera parte que es un fantasma recorre Europa no es una metáfora es que en aquel momento el manifiesto comunista no estaba hecho para 2017 estaba hecho para 1848 porque estaban al borde de las revoluciones europeas y de hecho unos meses más tarde de escribir el manifiesto comunista estallan las revoluciones en Europa y es en aquellos años donde Marx escribe pidiendo el sufragio universal por cierto solo masculino la limitación de los salarios de los servidores públicos un salario público para todos los representantes o la gratuidad de la justicia algo que aterrorizaría a Gallardón en el siglo XXI pero ya Marx en 1848 lo reclama muchas de estas cuestiones se incorporan después en la comuna de París que es verdaderamente un elemento muy potente lo sugiero porque cuando nosotros en Izquierda Unida proponemos bajar los sueldos hasta un nivel de tres veces el salario mínimo interprofesional no lo hacemos para defender la austeridad de Montoro y echarle un cable a Montoro evidentemente no es por eso es por una concepción ético-política según la cual los políticos no son un ente extraño o ajeno a la clase social de la que pertenecen sino que somos gentes de la clase social que en ese momento concreto estamos tomando un rol concreto de representación y que tal y como hemos venido nos vamos y cuando lo hemos propuesto tener salarios austeros que significa donar más del 60% en el caso de nosotros de los diputados hay gente que se queja hay gente que se queja y dice es que eso es populismo oye perdona si tanto hablas de comunismo recuerda lo que dijo Marx y lo que decían los socialistas que tenían muy claro que los servidores públicos tenían que tener el salario medio de un obrero y por lo tanto entendamos que no puede haber aquí diferentes clases de políticos aristócratas que se supone que representan al pueblo sin ser parte del pueblo eso es uno de los problemas que tenemos que afrontar y que nosotros creo que lo estamos haciendo bien en aquellos años se defendía en el siglo XIX y se nació una cosa que tenemos que recuperar hoy que es la concepción de la libertad positiva los que estudiáis filosofía lo recordaréis mucho mejor o políticas que es el enfrentamiento entre la libertad negativa y la libertad positiva Marx creía que en lugares como Estados Unidos e Inglaterra el Reino Unido no iba a hacer falta una revolución violenta Marx no creía que fuera a hacer falta una revolución violenta en aquellos territorios porque decía que era un lugar donde el capitalismo estaba tan avanzado que la clase obrera sería mayoría en un determinado momento y a través de las elecciones se convertiría en la mayoría definitiva y que ganaría el poder eso sí matizaba lo más probable es que cuando ganemos el poder nos intenten dar un golpe de estado y entonces sí hay que coger las armas para defenderse pero fijaos que tenía una fe muy importante en Estados Unidos y en el Reino Unido es más Marx defendía que los partidos socialistas y comunistas en la Europa continental tuvieran independencia pero les pedía a los socialistas y a los comunistas en el Reino Unido y en Estados Unidos que se metieran en los partidos democráticos radicales de la pequeña burguesía para influir en ellos es curioso lo que decía Marx entonces pero porque tenía una fe en el materialismo histórico que por cierto nunca usó esa palabra Marx del materialismo histórico eso es una construcción a posteriori pero en la visión de que las sociedades avanzaban desarrollando sus medios de producción Marx decía Estados Unidos y el Reino Unido van muy avanzados allí la revolución va a ser mucho más evidente por eso Granchi cuando ocurre la revolución rusa en 1917 dice es una revolución contra el capital el capital no como concepto y abstracción de relación social sino contra el capital como libro de Marx porque dice esta revolución de Lenin y de sus compañeros bolcheviques va en contra de lo que había dicho Marx pero sin irme más por las ramas lo que quiero decir es que Marx lo que decía era que en Estados Unidos y en el Reino Unido había democracias políticas porque a diferencia de en el resto de Europa continental había un sufragio mucho más abierto había libertad de prensa había libertad digamos de reunión Marx escribió muchos artículos en la prensa del Reino Unido mientras estuvo exiliado de varios países que era el imperio prusiano y otra serie de imperios realmente que odiaban el comunismo pero Marx empezó a extrañar y dijo hay libertad política en esos países pero sigue habiendo desigualdad sigue habiendo pobreza sigue habiendo clases explotadas y por lo tanto dio un salto en aquel primer joven Marx en el que entendió que no solo valía la democracia política sino que hacía falta una democracia social que no vale de nada tener la capacidad de votar si no tienen la capacidad de tener un trabajo de tener una vivienda de poder satisfacer tus necesidades más básicas que entonces imaginaos sí que eran necesidades básicas 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 por eso entendió que hay que vincular la libertad con la capacidad de satisfacer las necesidades básicas no solo con el hecho de tenerla formal de decir eres libre de entrar en un centro comercial sino eres libre de entrar en un centro comercial y que puedes acceder a los productos suficientes para vivir y eso es una concepción totalmente diferente es una concepción de libertad positiva Marx era internacionalista como el manifiesto comunista deja muy claro trabajadores de todo el mundo uníos pero al mismo tiempo dice los trabajadores no tienen patria los trabajadores no tienen patria porque los que les divide es la clase social y no la nacionalidad en 1868 primera internacional ocurre algo muy curioso una anécdota que a mí me gusta mucho me parece muy bella y que siempre es bueno que la recordemos en la mitad de la guerra civil estadounidense entre el sur esclavista y el norte se encuentran con que el Reino Unido quiere apoyar al sur porque es el que negocia con el algodón es el que forma parte de sus relaciones comerciales más directas y los trabajadores del Reino Unido en los puertos deciden que no van a apoyar a un sur esclavista porque explota a sus trabajadores en Estados Unidos y es los trabajadores del Reino Unido los que haciendo un boicot salvajísimo contra sus propios patronos consigue que el Reino Unido no pueda seguir ayudando al sur esclavista de Estados Unidos Marx tuvo muchas cartas con Lincoln el presidente de Estados Unidos que también sugiero que se lean porque Marx tenía mucha confianza en Lincoln y en los liberales de aquella época esto es interesante porque cuando vamos al 15M dice quiero una democracia real que es a lo que gritábamos una democracia real y te viene gente y dice bueno pero si hay democracia no no perdona hay democracia porque puedo votar hay democracia porque puedo expresarme hay democracia por una serie de factores pero ojo es que esta democracia no me está permitiendo vivir donde yo quiero no me está permitiendo tener trabajo no me está permitiendo garantizar unas pensiones no me está permitiendo garantizar la educación la sanidad pues eso no es el fondo el mensaje que trasladaba ya el socialismo del siglo XIX otra peculiaridad Marx no militó nunca en ningún partido político por ejemplo hizo política activa lo he dicho antes participó en la liga de los comunistas que en realidad era más o menos como un foro de intercambio de información de debate y después participó en la primera internacional con anarquistas comunistas socialistas de todo pelaje pero entonces no era un partido tampoco era una suerte de movimiento social internacional donde era horizontal y de una forma digamos muy democrática en la que sí participó y de hecho Marx escribió los primeros textos fundacionales de la primera internacional pero Marx odiaba sobre todo algo odiaba las sectas odiaba las sectas porque ya entonces empezaban a surgir el partido político moderno pero Marx era contrario a que existiera un partido sectario a que existieran unas sectas que fueran autorreferenciales no es casualidad que por ejemplo el concepto de partido político si buscáis la etimología proviene de de varias varias acepciones pero una de ellas es el latín secare secare es la procedencia también de la palabra secta por lo tanto partido y secta etimológicamente son primos hermanos tienen cierta afinidad porque entonces tomar partido a veces significaba encerrarte en unas sectas más era contrario absolutamente a las sectas decía que lo importante era la propaganda y la publicación de artículos para explicarle a la gente que el comunismo era la herramienta para transformar la sociedad pero él nunca fue un defensor de un partido político él nunca fue un defensor de una organización digamos rígida de hecho él solo participó parcialmente en lo que hoy es el partido socialdemócrata alemán el SPD pasa que han pasado mucho tiempo y evidentemente no hay comparativa posible pero tanto Engels como Marx su partido realmente porque se sentían alemanes Marx era muy alemán de hecho una anécdota que quiero contar para que aquí todos sepamos Marx era y odiaba a los rusos como a los que más Marx odiaba a los rusos de hecho solo al final de su época empieza a llevarse bien con una persona que después fue miembro del partido socialdemócrata ruso que era Vera Sassoulis y que realmente le hizo cambiar un poco su impresión pero de hecho la Unión Soviética escondió durante mucho tiempo los escritos de Marx que hablaban de los rusos porque quedaba feo que Marx que era el ídolo de la Unión Soviética hablara tan mal de los rusos pero Marx era un hombre de su época y no solo era machista y conservador sino que al mismo tiempo era profundamente contrario a los propios rusos para que veáis que efectivamente los personajes son personajes de carnes y huesos con todas sus deficiencias y que hay que verlos como tales alguien que lo tenía muy claro era Lenin que decía que a los iconos se les puede rezar que a los iconos se les puede dar misa pero que los iconos no cambian la vida de la gente y que por lo tanto no se puede idealizar Engels cuando escribió el manifiesto comunista con Marx le quiso llamar el catecismo comunista menos mal que le cambió de opinión cambió de opinión y le llamó simplemente manifiesto en cambio Kauzky escribió un libro llamado el catecismo comunista y que eso lo que hacía era meter una tradición política muy rica en un engranaje muy rígido y muy difícil tiene esto que ver con la visión del partido porque Marx veréis no era una persona litúrgica le daba igual el nombre del partido cambió doscientas veces de organizaciones no de partidos políticos pero sí de foros la liga comunista la asociación fraternal democrática y lo importante para él era la clase social él tenía muy claro que lo importante era la clase social donde estuvieran los trabajadores que se organizaran como fuera pero que se organizaran él tenía la fe en que los trabajadores organizados iban a traer las conquistas sociales y la revolución y por eso defendía visiones distintas en función de cada país esto es importante porque ha sido siempre una tradición en la izquierda que se ha ido perdiendo desgraciadamente con la institucionalización pero si recordáis el partido comunista en el antifranquismo tenía muy claro que si te tenías que poner un nombre de una asociación o tenías que ponerte otro o tenías que cambiarte incluso ellos mismos clandestinamente se cambiaban el nombre a sí mismos para no ser reconocidos eso no era lo importante lo importante es que estuvieras haciendo un beneficio a tu clase social creo que esa es la perspectiva adecuada creo que también tenemos que entender que eso significa que lo importante es entender cómo está la estructura social de un país cómo se distribuyen las clases sociales porque hay muchos equívocos en torno a lo que pensaba Marx Marx efectivamente en el capital el estudio del capitalismo dice que hay dos clases sociales capitalistas y trabajadores y que están enfrentadas pero Marx cuando habla de lo concreto el 18 brumario de Luis Bonaparte empieza a ver y a analizar que aunque en abstracto son dos clases sociales en lo concreto hay muchas clases sociales los campesinos los artesanos la gente del gremio la pequeña y mediana burguesía la burguesía financiera la burguesía terrateniente bueno la riqueza de la realidad en la que cuando pasas del papel a la realidad es mucho más complejo y claro eso significa que nosotros hoy en día tenemos que hacer un análisis de la realidad nosotros somos miembros de organizaciones comunistas que decimos ser representantes de la mayoría social o de los sectores más pobres de la población sin embargo cuando vamos a ver los estudios científicos sobre quién nos vota resulta que la mayoría obrera no nos vota a nosotros se abstiene o vota al PP y al PSOE pues primera señal de alerta primera señal de alerta algo pasa te vas a Francia ves los datos de ahora del crecimiento de la extrema derecha y compruebas que el 44% de los obreros dice votar a Le Pen el 44% de los obreros claro tenemos ahí una serie de problemas muy graves que tienen que ver con la globalización con la frustración que genera la globalización y quién canaliza la rabia de las clases populares que por cierto son clases populares que no están ideologizadas simplemente están buscando protección seguridad y quién se las ofrece pues en vez de ofrecérsela la izquierda que le diríamos el problema no es la inmigración el problema no es el otro trabajador o trabajadora el problema es el capitalismo el problema es el sistema económico en realidad lo está consiguiendo con éxito al menos en una creciente parte en el resto de Europa una extrema derecha que lo que te está diciendo es precisamente los mensajes xenófobos clasistas que están llevando a cabo bueno un aprovechamiento del caldo de cultivo generado por la crisis económica bien tengamos eso en cuenta porque la izquierda creo que durante mucho tiempo nos hemos convertido y aquí hago autocrítica en la que me pueda corresponder en un poquito pijos en un poquito pijos en el sentido de que bueno la institucionalización y ahora hablaré de ello nos ha llevado a abandonar el tejido social ojo que estamos en una de las ciudades que es excepción de eso es excepción porque la propia configuración de la ciudad la propia despliegue de las organizaciones políticas asociaciones de vecinos todo eso ha permitido que haya una buena vinculación entre las asociaciones organizadas y las clases populares que sufren las consecuencias del capitalismo pero digo excepción ir a otras ciudades de España es ver un páramo o mejor dicho es ver vamos algo terrible algo terrible que es encontrarse con que la gente de izquierda está refugiada en la institución y los barrios se empiezan a pudrir sin que haya nadie de izquierdas por allí que pueda ni siquiera hacer un análisis de lo que está pasando y yo creo que eso es un problema muy grave porque en cualquier momento puede venir un listo o una lista de extrema derecha y ofrecer determinadas soluciones creo que Córdoba también nos ha dado algún que otro listo o lista cacique cacica que tenga que ver con la corrupción y que creo que tenéis también muy cerca con nombre de dibujitos animados digo eso porque creo que es importante tener presente que sobre todo para un comunista lo importante es el enfoque de clase social el enfoque de clase social no se nos olvide nunca que lo importante es la clase social y no el partido y que me decís de las herramientas como lo conseguimos como convencemos a las clases populares que sufren la crisis que sufren los desahucios que sufren la miseria de una forma mucho más aguda que todos los demás como lo conseguimos pues hay un debate que ha tenido lugar hace poco y que es periódico que es institución o calle institución o calle y parece que sobre eso se polarizan los sentidos bien es un debate histórico Marx y Engels por ejemplo a diferencia de los anarquistas consideraban que había que utilizar la institución que había que utilizarla pero que no había que creer que ella la solucionara todo de hecho Marx y Engels llamaban cretinos parlamentarios aquellos que consideraban que la institución era suficiente bien Lenin hizo exactamente lo mismo luchó contra aquellos que decían que lo único que había que hacer era tener organizaciones clandestinas y luchó también con aquellos revisionistas que consideraban que lo único que había que hacer era presentarse a las elecciones decían los tres que la solución era el mix el mix significa aprovechar las instituciones el parlamento los ayuntamientos las diputaciones como altavoces para la propaganda y para convencer a la ciudadanía de que había otra forma de hacer política pero al mismo tiempo teníamos que centrarnos en la construcción de tejido social en la construcción de lo que estábamos diciendo antes de ir al barrio de construir al centro de trabajo de afiliarse en fin de entender que ese era el escenario central sobre todo porque ya empezaban a darse cuenta de que el parlamento era un mero juguete es decir que en el parlamento no estaba el poder que el poder no estaba en el parlamento que el poder estaba en el poder privado de las grandes empresas de la burguesía de las multinacionales que realmente es el que tenía capacidad de determinar que se decidía o no se decidía en el parlamento esto significa que aquellas personas que consideran que lo mejor es centrarse en la institución creo que se equivocan porque es como jugar al ajedrez contra un rival que tiene todas las piezas y a ti solo te han dejado tres o cuatro piezas para ver si puedes ganar y así vas a perder fijo pues eso es un poco lo que ocurre cuando jugamos en una institución que es parte del tablero de juego del adversario y que desde luego es una visión muy muy limitada pero había otro instrumento si hemos decidido que también aparte de la institución era la calle decía la propaganda la propaganda no en el sentido peyorativo sino la propaganda como toma te voy a decir lo que pienso y esto es un mi folleto en el que te explico por qué creo que tienes menos salario del que te deberías tener una anécdota interesante ocurrió en 1905 con los soviets hoy recordamos los soviets como algo totalmente soviético algo totalmente del revolucionario pero los primeros soviets que surgen el primero en San Petersburgo en 1905 es un soviet fundamentalmente propulsado por los mencheviques y el partido bolchevique de Lenin se pone absolutamente en contra porque el soviet fue algo muy espontáneo fueron un montón de trabajadores en las fábricas que se organizaron para pelear por mejores condiciones salariales y laborales y al mismo tiempo por mejores condiciones políticas entre ellas la libertad de prensa y la libertad de reunión y la libertad de huelga pues bien en realidad el partido socialdemócrata ruso donde era Lenin y el partido bolchevique que formaba parte del mismo se puso en contra porque decía estos son trabajadores que no son socialistas y se están organizando pero no son socialistas de verdad y por lo tanto son peligrosos así que el partido socialdemócrata ruso le mandó una carta al soviet de San Petersburgo y le pidió lo siguiente le dijo tenéis que reconocer que la vanguardia es el partido socialdemócrata ruso tenéis que reconocer a nuestros líderes y tenéis que disolveros dentro del partido eso es lo que le propuso a los soviet en 1905 Lenin se opuso Lenin decía que eso era una tontería que los trabajadores se habían organizado y que eran en sí mismo espontáneamente revolucionarios y que lo que había que hacer era mezclarse con los trabajadores que no eran socialistas mezclarse con la gente que se estaba organizando en los soviets y que por lo tanto había que defender tanto al partido como a los soviets y eso era una cuestión que yo creo que era muy interesante a la hora de reflexionar el atrevimiento que tenía alguien como Lenin a la hora de mezclarse de fomentar el mestizaje con otra con su propia clase social pero con una parte de la clase social que no era socialista que no era revolucionaria en ese momento es decir Lenin no era una persona dogmática ni mucho menos este es un ejemplo paradigmático también he de decir que Lenin se quedó solo que el partido comunista de entonces el partido socialdemócrata ruso se puso totalmente en contra de Lenin Lenin frente a lo que hemos tenido siempre de tópico perdió un montón de votaciones en su partido porque defendía posiciones bastante heterodoxas en este es un caso muy ejemplar el de 1905 y creo que eso nos ayuda a entender bien la percepción que tenía Lenin Lenin tenía la fe en que no había ningún problema con mezclarse con otra gente que fuera de tu clase social aunque fueran de otra organización política aunque fueran de otra ideología incluso decía aunque fueran católicos ellos eran todos ateos aunque fueran cristianos no tenía ningún problema él tenía la fe en que cuando te mezclaras con ellos le ibas a convencer le ibas a convencer porque tu fuerza estaba en que tú tenías la verdad y por lo tanto no eran reaccios a ir a espacios más abiertos es muy interesante esa cuestión otra y voy terminando conceptos políticos sabéis Marx y Engels nunca casi nunca realmente solo con contadas excepciones hablaban de izquierda y derecha no hablaban de izquierda y derecha Marx y Engels primero porque sabían que eso era una herencia de la revolución francesa de una cuestión meramente geográfica en el parlamento donde los conservadores iban a la derecha y los jacobinos los girondinos jacobinos la montaña estaban todos a la izquierda pero sobre todo porque ellos decían que lo importante era definirse en positivo no en relación a otro sino en positivo decían Marx y Engels son comunistas yo hago mucho eso y a veces la gente se queda un poco patidifusa y me dicen tú eres de izquierda o de derecha y digo yo soy comunista a ver cómo resuelves eso en tu esquema claro porque significa tener la confianza en que lo que tú dices es verdad y que lo que tú dices es en lo que tú vas a ayudar a construir no necesitas compararte con nadie y menos en un país como el nuestro en el que está verdaderamente secuestrado los conceptos de izquierda y derecha porque la gente cree que la izquierda es el PSOE y la derecha es el PP pues nosotros decimos bueno somos comunistas a que ni el PP ni el PSOE son comunistas pues ya tienes claras las diferencias aunque solo sea a nivel de etiqueta fijaos que esto es muy importante decíamos al principio Antonio decía lo de las etiquetas lo del lenguaje que es ideología porque una etiqueta como izquierda o sea como arriba y abajo funciona incluso mejor que la de izquierda y derecha porque izquierda y derecha es una metáfora que funciona a nivel horizontal y es como si estuvieras en el mismo plano tú eres de izquierda el otro es de derecha pero estáis en el mismo plano arriba y abajo es una etiqueta que funciona metafóricamente de una forma diferente es vertical significa que yo estoy abajo y que tú estás arriba que tú me estás pisando que hay una jerarquía que hay una desigualdad que tú te estás aprovechando de mí que los de abajo pues son los bódalo que acaban en la cárcel por nada y los de arriba son los urdangarín que no pisan la cárcel ni sin querer ya veremos si finalmente la acaba pisando y eso es una demostración creo que metafórica que yo creo me atrevería a decir está más en consonancia con lo que querían decir los comunistas del siglo XIX y lo que queremos trasladar los comunistas del siglo XXI es decir nuestra sociedad está desigualmente distribuida hay una lucha de clases y hay una clase que es la clase alta que va ganando y que es heterodoxa o mejor dicho heterogénea pero que al mismo tiempo tiene muy claro cuáles son sus adversarios Warren Buffett lo sabéis muy bien se ha repetido muchas veces multimillonario estadounidense dijo aquello de claro que hay guerra de clases él es estadounidense hablaba de guerra de clases dice pero es mi clase la clase alta la que va ganando y no lo decía como de soberbia lo decía porque él decía cuidado que como les apretemos demasiado se van a hacer una revolución y nos van a matar a los ricos y eso por eso decía mejor darles algo que es el principio que explicaba al comienzo los derechos sociales se conquistan se arrancan al poder Marcelino Camacho lo decía muy bien y decía que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelga y que desde luego eso es en sí mismo un síntoma si tú quieres el derecho a huelga pues evidentemente lo tienes que hacer haciendo huelga aunque te parezca contradictorio y contraintuitivo es así pero fijaros Lenin en aquellos años en 1905 fue una persona muy heterodosa muy lúcida que además es muy bueno siempre estudiar las biografías yo recomiendo estudiar leer la biografía de Marx la de Lenin porque veréis a la persona a las personas con sus dramas a las personas con sus cuestiones ya sabéis que al hermano de Lenin lo ahorcaron por ser terrorista por formar parte de los populistas rusos que hicieron un atentado sabéis también que Lenin tuvo una mujer que la acompañó durante toda su vida que hizo después un libro muy interesante sobre él y Lenin era una persona que tenía muchas enfermedades y que dedicaba varias horas al día a ir a la montaña porque era un hombre muy nervioso todas estas cosas siempre acaban influyendo y yo creo que es relevante pero al aspecto político Lenin para enfrentarse a su propio partido en 1905 porque consideraba que su propio partido era conservador Lenin hablaba muy de una forma muy interesante de como los cuadros medios del partido eran cuadros medios absolutamente conservadores porque eran gente que eran revolucionarios profesionales como Lenin había pedido que fueran pero que al mismo tiempo tenían cada vez menos conexión con la calle con la base social entonces Lenin lo que hizo fue pedir que el partido aumentase en jóvenes y en trabajadores entonces consiguió afiliar a un montón de jóvenes y de trabajadores y gracias a esos jóvenes y esos trabajadores consiguió Lenin doblegar a los cuadros intermedios del partido que son cuadros de medios conservadores ¿por qué? porque para Lenin el partido no era un fetiche no era algo a lo que había que rendir culto era un instrumento para hacer la revolución y se había dado cuenta de que muchos cuadros medios se habían quedado continuamente haciendo culto al partido y se habían olvidado del objetivo real que era la revolución y decía Lenin pues para hacer la revolución necesitamos a los soviets necesitamos a los jóvenes y necesitamos a los trabajadores y eso era la clave fundamental termino con dos cosillas el comunismo español el comunismo español es un comunismo absolutamente democrático ha tenido muchas fases pero el comunista español son los que han defendido la segunda república son los que han luchado contra la dictadura primero con los maquis después también en la propia en el interior y en el exterior y los que lucharon también en la transición pero sobre esto un apunte un apunte importante cuando dicen que la democracia la trajo fraga mienten mienten absolutamente la democracia la empujó la clase trabajadora que estuvo movilizándose veréis en la transición hubo 300 muertos asesinados entre el movimiento obrero entre socialistas comunistas anarquistas entre gente que fue víctima de la represión policial de las torturas de los ataques de extrema derecha de todo tipo de eventos violentos esa gente de una forma u otra fueron los que empujaron junto con todos los demás a que hubiera una democracia la democracia por lo tanto vino desde debajo pero es verdad que la transición no fue una ruptura con la dictadura fue una transición y eso significa que quedaron muchas cosas por hacer eso no significa cuestionar a nuestros padres y madres todo lo contrario nuestros padres y madres hicieron todo lo que podían hacer hasta ese momento y en esa correlación de fuerzas hicieron todo lo posible y gracias a esa lucha hoy vivimos en un país mucho mejor de lo que hubiera sido sin esa lucha y eso es una evidencia porque esta dictadura esta democracia se parecería mucho más a la dictadura franquista si no hubieran luchado pero también es verdad que hay muchas cosas que se han dejado por hacer entre otras cosas el recuerdo de nuestra propia historia ¿cómo es posible que en nuestro país se ponga al mismo lado a ganadores o sea a golpistas y a los que defendieron la segunda república ¿cómo es posible que se ponga en el mismo nivel la propia transición lo hizo así ¿sabéis por qué? porque tenía la necesidad de olvidar es importante entender que en una democracia los límites culturales no los ponen las leyes los ponen la propia cultura de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar y desde la cultura de la transición quedaba como feo hablar del pasado ¿pero sabéis por qué quedaba como feo? porque sería reconocer que Fraga fue uno de los que justificó el fusilamiento de Grimao sería reconocer que Adolfo Suárez no fue el que trajo la democracia era el líder falangista durante la dictadura mientras la gente seguía en las cárceles luchando a favor de la democracia sería reconocer que los exministros franquistas fueron después los oligarcas en la democracia sería mucho reconocer también que los grandes directivos de muchos medios de comunicación eran al mismo tiempo los encargados de la propaganda de la dictadura franquista y como no quieren reconocer eso porque lo que quieren es hacernos creer que pasaron de fascistas a demócratas de una noche a la mañana no quieren recordar la historia de nuestro país pero nosotros creemos que es hora de recordar a nuestras gentes y a nuestra historia porque al final lo que es intolerable es que uno vaya a Roma o a París y encuentre placas dedicadas a los republicanos españoles y en nuestro país sigamos encontrando placas dedicadas a los fascistas y a los golpistas y yo creo que eso es verdaderamente dramático porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a no poder constituirse como un pueblo en el futuro y yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos claras y creo que hay que ser autocrítico con muchas de las cosas que han pasado en nuestro partido en el partido comunista en lo que es el espacio político del comunismo en España que es muy amplio muy abierto pero que tenemos que reivindicar la figura de ser comunista lo decía al principio cuando decía que yo no tengo ningún problema Maruenda tiene más problemas conmigo porque como se han acostumbrado le decía Antonio a atacarnos diciendo eres comunista y la gente hasta ahora incluso muchos comunistas decían no, no yo en realidad no tanto es como a la defensiva pues yo voy y le digo claro que sí Maruenda yo soy comunista ahora qué y se quedan así como bloqueados porque les han cambiado los códigos ellos no estaban acostumbrados a hablar de comunismo pero el comunismo tiene un papel simbólico muy importante es la principal fuerza política el partido comunista de España el comunismo que consiguió la democracia en nuestro país y ahora nos intentan hacer creer que no y ahora nos intentan atacar con todos otros mecanismos pero desde luego no cabe ninguna duda quiero decir y lo decía al principio que se trata de un proyecto ético-político una de las personas que mejor me lo describió fue una de las personas que más se parecía a Marx en su falta de de visión litúrgica ¿no? con lo positivo que es eso que fue Marcosana Marcosana decía que era comunista y era miembro del partido comunista pero nunca fue miembro de la dirección del partido comunista y nunca quiso formar parte de digamos los órganos de debate él era comunista y se sentía comunista pero siempre me contó una cosa muy interesante que fue me decía mira Alberto yo soy comunista y lo que hago es intentar tratar bien a la gente para que vean que soy buena persona para que identifiquen el ser buena persona con ser comunista y que en el barrio cuando alguien tenga una necesidad de luchar y combatir contra una injusticia recurra a los comunistas porque somos buenas personas y por lo tanto se trata de un ejemplo ético el propio Marcosana que se pasó para quien no lo conozca 20 años de su vida en las cárceles franquistas y murió hace apenas unos meses sin ningún tipo de valoración por parte de las instituciones democráticas de este país siendo la persona que más tiempo ha estado en una cárcel franquista y no se le ha reconocido absolutamente nada de su combate contra la dictadura y por la democracia pues el propio Marcosana unos días antes de morir nos dejó un libro suyo de poemas a dos personas una a mí y otra a Pablo Iglesias fijaros si tenía poco espíritu de liturgia él estaba mandando un mensaje él quería y se definía siempre como comunista pero él sabía muy claro que lo importante era la clase social y no el partido por eso se sentía identificado en un grado o en otro no es una cuestión de disputa no es una cuestión de eso pero él dejó eso como un símbolo yo creo que muy hermoso y muy bonito se trata de entender que a los comunistas lo que nos importa no son las etiquetas sino la realidad a los comunistas lo que nos importa no son las figuras jurídicas sino la clase social y resulta que nuestra clase social está siendo absolutamente puteada en este momento y que tenemos la capacidad de revertirlo tenemos la capacidad de organizarnos porque la clave es organización organización por cierto en el conflicto un ejemplo paradigmático yo siempre pongo y además con ánimo de abrir miras es la plataforma de afectados por la hipoteca es lo que más se podría parecer a lo que Granchi llamaba el intelectual orgánico porque es una institución una organización que va al conflicto donde está por ejemplo la gente que está perdiendo su casa gente que está perdiendo su casa que no ha leído a Marx no ha leído a Engels no ha leído a ningún marxista no es socialista pero sabe que está pasando una injusticia sabe que hay un banco que le está quitando su casa y de repente llega una organización de izquierdas pero no comunista que era la plataforma afectada por la hipoteca y llega y le dice yo te ayudo y pongo a toda mi militancia a ayudarte y vienen otros militantes del partido de izquierda unida de otras organizaciones y les ayuda pero no solo les ayuda sino que les eleva la rabia a compromiso político porque les está diciendo es que esto no es un accidente esto es parte de un sistema económico criminal que se llama capitalismo y que resulta que los bancos están yendo de rositas y resulta que se están produciendo una serie de eventos en nuestro país que merecen la pena que salgamos a la calle no solo lo de Urdangarín que lo hemos comentado ya no solo el hecho de que si en este país eres tuitero con chistes malos rapero que te metes con un borbón o si eres sencillamente un equipo de teatro que hace una obra que hace un chiste sobre las palabras de ETA dentro de una frase vas a prisión incondicional desde el primer momento y si has robado miles de millones de euros y eres un banquero de guante blanco no ha pasado nada os cuento otro caso que tiene mucho que ver con eso Demetrio Carceler los más mayores igual os suena fue ministro franquista tuvo un hijo que evidentemente heredó la fortuna heredó las redes sociales los contactos todo y montó un imperio un imperio de grandes empresas pues a ese hijo y a su hijo es decir al nieto resulta todos se llaman igual por cierto resulta que le pilló a Hacienda el año pasado por defraudar 100 millones de euros 100 millones de euros 100 millones de euros de defraudar entonces Hacienda el año pasado llegó a un acuerdo con Demetrio Carceler y la familia si pagaba bueno la fiscalía le pidió 48 años de cárcel 48 años de cárcel y Hacienda llegó a un acuerdo si pagaba 97 millones de euros no entraba en la cárcel 97 había defraudado 100 si es que le salía a ganar es decir habéis visto esto en algún lado es muy difícil está en algún periódico digital el confidencial es uno de ellos los mismos que sacaron el Panama Papers junto con el diario .es y podemos saber una serie de cosas pero habéis visto a la prensa de la transición que se hizo de oro y referencia en la transición hablar de eso no porque son los mismos porque son las mismas redes son las mismas redes de oligarquía pues todo esto está pasando en nuestro país que nos están robando de una forma espectacular entonces yo creo que necesitamos organizarnos necesitamos recordar todo este relato que he hecho histórico recordando algunas cuestiones concretas de la historia para traerlos al presente yo quiero un partido una organización que defienda esto con coherencia yo no quiero un partido una organización y de hecho lo voy a combatir que sea institucionalizada que sea una organización que cite a Marx tres veces por minuto pero no sirva para hacer la revolución yo no quiero eso yo quiero una organización que sepa leer a sus clásicos que sepa entender que son personas de carne y hueso que sepamos aprender de ellos de todos ellos y de todas ellas siempre muy ocultadas en la historia del socialismo pero aprender de todos ellos para tener una organización volcada en el territorio una organización que hable con otras organizaciones una organización que sobre todo tenga claro que la idea sigue siendo la misma la emancipación de nuestra clase social con toda su heterogeneidad y creo que eso estamos en condiciones de hacerlo porque termino ya sí que sí como habéis visto entre mis virtudes no está la contención verbal pero termino con un mensaje de esperanza un mensaje de esperanza no sólo como dije al principio que comunismo significa esperanza para la gente desposeída sino sencillamente porque en un momento de crecimiento de la extrema derecha en toda Europa en Estados Unidos debemos entender cuáles son las causas y cuáles son las formas de evitarlo y de canalizarlo desde la izquierda desde abajo desde el marxismo desde el comunismo veréis a mí me gusta contar este juego de la globalización porque es muy gráfico lo usamos los economistas mucho los economistas críticos claro no esperéis de un economista de derechas esto la globalización es como un fenómeno social que ha durado o que podemos situar desde los años 80 se citaba Margaret Thatcher Antonio podemos irnos y retroceder a Pinochet como esa persona que empieza a introducir el neoliberalismo abre las finanzas bien la globalización es como un juego imaginaos que en ese juego empezamos con un dinero y terminamos con otro imaginaos que sois un trabajador urbano chino asiático de cualquier país de Asia que no es ni el más pobre de su país ni el más rico y empieza el juego con 5 euros y termina el juego 20 años después ahora en el año 2008 o así más o menos para donde tenemos datos porque los datos que voy a decir son reales termina el juego con 9 euros es un crecimiento del 80% para esa gente la percepción subjetiva es que la globalización es buena la globalización el liberalismo el neoliberalismo es bueno por eso China es neoliberal por eso Vietnam es neoliberal por eso Tailandia es neoliberal bien otro sujeto los super ricos del mundo los ultra ricos de todo el planeta estadounidenses japoneses ingleses españoles empiezan el juego con 100 euros y con que terminan el juego con 165 euros es un crecimiento del 65% también han salido beneficiados no tanto porcentualmente pero evidentemente se han llevado 65 euros mientras los asiáticos solo 4 quiero decir que en términos absolutos los verdaderamente beneficiados son los super ricos pero su percepción subjetiva es que siguen ganando con la globalización ahora nos vamos a lo que llamaríamos clases populares clases medias europeas todos los que estamos aquí los de Francia los de Noruega los del Reino Unido los de Estados Unidos empiezan el juego con 10 euros con cuánto terminan con 7 con 7 son los perdedores de la globalización somos los perdedores de la globalización y eso que produce frustración rabia y por eso el padre comunista que trabajaba en la industria del norte de Francia sigue votando comunista ya jubilado pero su hijo que le desindustrializaron y ya no tenía donde trabajar que vota vota Le Pen pues eso es uno de los riesgos de largo alcance que pasa aquí como hemos venido antes de una reunión de la antigua fábrica de Carbonell que la quieren desindustrializar que se la quieren llevar o tantas otras industrias que se han llevado de aquí de Córdoba que ocurre que era gente de izquierda los trabajadores y trabajadoras pero si se han llevado las industrias se han llevado los puestos de trabajo los hijos y las hijas que van a votar van a aceptar van a buscar protección pero quien se la ofrece se la ofrece la extrema derecha diciendo que hay que acabar con el inmigrante o se la ofrecemos desde la izquierda porque estamos ahí al pie del cañón construyendo tejido social pues yo creo que la segunda opción es la mejor y gracias a eso a que hemos hecho en parte con muchas deficiencias todavía esa tarea en España se produce una anomalía histórica y una anomalía europea mientras en otros países crece la extrema derecha aquí crecemos nosotros y crecemos que tenemos un espacio político complejo diverso incluso a veces contradictorio pero que tiene más del 20% del voto mientras que la izquierda en el resto de Europa está para verla está para verla y eso significa que tenemos mucha tarea pero que sobre todo las claves son las mismas de siempre sigue habiendo lucha de clase sigue habiendo explotación sigue habiendo fenómenos como el machismo como el ataque al medio ambiente sigue habiendo todos esos fenómenos y o nos organizamos y pensamos colectivamente o perdemos la batalla y la batalla no es cualquier cosa la batalla es el mundo en el que vamos a vivir y yo creo que merece la pena por lo tanto darla desde la honestidad y la coherencia de que los principios y valores de la izquierda son los que han de prevalecer pero que no nacieron de la nada que hemos hecho un repaso histórico a muchas cuestiones de las que podemos aprender siempre sin sectarismo sin dogmatismo yo siempre lo decía antes después desde que ha surgido Podemos la gente me malinterpreta pero lo decía antes y lo dije la primera vez además en Córdoba dije yo lo que quiero es hacer la revolución y no me importan las siglas que lo hagan yo lo que quiero es que la gente coma que la gente tenga vivienda que la gente tenga acceso a sanidad a educación y me importa un pimiento el nombre de las siglas que estén en la bandera mientras se consiga mejorar la vida de mi clase social para eso he venido a política y hasta eso voy a estar en política mientras pueda conseguirlo muchísimas gracias Aplausos 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 Como hablo demasiado también he comprender que no me dejan en la tele hablar mucho pues hablo aquí Tenemos media horita de preguntas si os parece bien y si la hacemos concentrada Antonio y yo las apuntamos si os animáis y las respondemos nos autogestionamos si os parece bien Mira aquí hay una vamos empezando por aquí Levántate y te identifica Vamos a hacer un poquillo retórica la pregunta que ya ha contestado y es si el Partido Comunista debe situarse fuera del eje de izquierda a derecha de este parlamentarismo burgués y si nos definimos como alternativa a ese parlamentarismo burgués Y la segunda es que ¿Qué postura debería tener el Partido Comunista ante un supuesto unidos Podemos en Córdoba? ¿De unión o de confrontación? Hacemos más para ir acumulándola si os parece bien Ah, vale distribuyo yo Pues mira ahí había una mano y ahí hay otra Buenas tardes Miren en caso de un referéndum por la República ¿Por qué creen que aquí en España no existe la figura de personas de derecha pero republicanas? Es decir que en caso de que se haga dicho referéndum ¿Por qué creen que no se fijarían en los casos de corrupción en la Casa Real y seguirían votando monarquía? Muchas gracias Más mano Buenas Yo quería preguntar como hemos visto antes ¿Cuáles son los fallos que tuvo la izquierda en concreto durante la transición? ¿Fue bueno aceptar la monarquía para aceptar la democracia? ¿Alguna más? ¿Y si hay mujeres mejor? ¿Quién no ha preguntado ninguna? Ah, allí Perdona A pesar de que ha dicho el señor Garzón de que no le importan las siglas con las que va unido para conseguir lo que tiene que conseguir a mí me gustaría que me explicara cómo encaja o se entra en el engranaje con Podemos el Partido Comunista cuando actualmente Podemos una vez que ha nacido de un maravilloso movimiento popular está caminando hacia un caudillismo personalizado y además ha interpretado las últimas encuestas electorales con un sistema creo que se llama Borda ¿no? Y Echenique lo ha transformado en desborda ¿no? Es decir interpretar los resultados de una elección según le interesa al caudillo de turno me gustaría saber cómo el Partido Comunista por el que siento una gran admiración encaja en esas siglas y en ese partido que está surgiendo y que ha degenerado no lo reconozco yo como el movimiento del 15M Creo que usted ha predicado con un ejemplo en el que la mayor parte de la sociedad tanto española como creo que en el mundo entero no puede llevar a cabo usted ha hablado de del hombre ilustrado Marx entonces usted ha intentado decir como que todo el mundo debería saber de todo todo el mundo debería todo el mundo debería todo el mundo debería pensar entonces vivimos pienso que vivimos en una sociedad que está durmiendo y particularmente no soy ni ni partidaria de la política y y particularmente del comunismo porque pienso que la lucha la lucha no se puede llevar a cabo si la gente no piensa entonces mi pregunta es ¿cómo pretenden ustedes despertar a la masa social para así provocar la revolución una revolución que no se lleve bajo la violencia sino con el intelecto? Vale hacemos estas dos últimas si os parece bien y ya cerramos hola buenas una preguntilla como has dicho en tu ponencia que más lo importante era que los trabajadores se organizasen de cualquier manera con tal de que cojan fuerza y debido por ejemplo en la actualidad a muchas veces la incongruencia que hay muchas veces en el voto trabajadores que están pasando por dificultades y que luego a la hora de las encuestas votan o en el voto votan a gente más de derecha más de izquierda este desencanto que a veces está en la clase trabajadora ¿qué papel o qué parte de culpa tiene el sindicalismo hoy en día? creo que el trabajador muchas veces no se siente identificado con el sistema sindical que tenemos dependiendo de subvenciones dependiendo de alguien que no lucha realmente por los trabajadores donde cada vez la gente se quita más del sindicalismo ¿qué parte sería conveniente que los partidos volviesen a coger esa fuerza con el sindicalismo? yo recuerdo de pequeño que los unos de mayo por ejemplo en el pueblo eso era una fiesta íbamos todos cada vez se está perdiendo más ese espíritu en España creo que cada vez los trabajadores creemos menos en los sindicatos vale y la última yo es una vamos yo como comparto casi todo lo que has dicho pero sí quería hacerte una pregunta que dijera algo del contexto internacional o sea el comunismo dentro del contexto internacional porque claro no se puede interpretar el comunismo y tú la has hecho más que de España y me gustaría que también dieras unas pinceladas por lo menos del contexto internacional bueno voy a intentar responder y han tenido también a las preguntas de forma que nos dé tiempo a abarcarlas a ver yo empezaría quizás por por la que no puedo responder que es por la de la de Podemos y su sistema propio la verdad es que nosotros somos una fuerza autónoma y por lo tanto nosotros respetamos la forma en la que hacen otras fuerzas su gestión interna igual que ellos tienen que respetar la nuestra nosotros no entramos a valorar en cómo establecen sus propios mecanismos de elección sino que sencillamente nosotros compartimos espacios políticos de debate y de discusión sin entrar en las peleas internas de la otra fuerza aunque somos conscientes de que al final nos acaban afectando pero lo respetamos igual que ellos respetan la nuestra por lo tanto no puedo responder la pregunta sobre una formación política que no es la mía que es Podemos y que tendría que responder a alguien de Podemos sobre la izquierda en la transición no se trata de hacer una enmienda a la totalidad ni mucho menos yo creo que al final como decía antes nuestros padres y madres hicieron todo lo que pudieron y nos encontramos ante esas hazañas que permitieron que tuviéramos un país mejor del que hubiera sido sin esas luchas y eso significa que también hay que comprender el contexto en el que se dieron no se elegía por ejemplo entre república o monarquía se elegía entre democracia o dictadura y la correlación de fuerzas hizo que se tuviera que dar esa circunstancia probablemente si se hubiera votado el referéndum a la república o monarquía hubiera ganado la república sobre todo porque España desde la larga tradición de los borbones en hacerlo mal había muy pocos monárquicos realmente fue Franco quien recuperó la propia monarquía y fue la cultura de la transición la que reinstauró la monarquía a través de un mito del mito de la monarquía como salvaguarda de la democracia yo creo que eso lo reconoció Suárez hace poco bueno hace poco lo reconoció se conoció que en aquel momento no quiso hacer el referéndum porque las encuestas que tenían daba que lo perdían entonces lo que se hizo fue un PAC porque al final la transición a nivel constitucional fue un PAC fue un PAC en el que además se apostaba por una visión constitucional muy limitada de la participación política si os dais cuenta y comparáis con otros países la participación política de las masas está muy reducida y el EPEX es la única herramienta que se puede llevar a cabo y además está exenta de poder hablar de temas fiscales o de temas que afectan a las leyes orgánicas solo se pueden presentar el EPEX sobre algunos temas y encima no llegan al Congreso solo con las firmas que además están en un listón altísimo sino que tienen que ser defendidas por un grupo parlamentario lo cual es un choteo porque esto en ningún otro país ocurre hay mecanismos para que la gente pueda hacer política al margen de los partidos partidos políticos que la constitución dice que tienen que ser democráticos pero eso va desde nosotros que hacemos asambleas y todo tipo de mecanismos hasta el PP que elige a dedo entonces evidentemente hay una serie de fallas de participación democrática que también tienen que ver con la ausencia del republicanismo no solo por la figura del Borbón sino por la tradición política del republicanismo lo que significa creo sin embargo que la posición política del PC en los años de Carrillo y el eurocomunismo es una posición que solo nos ha traído males en el sentido siguiente vosotros recordaréis los más mayores los que lo vivisteis que Carrillo en aquellas elecciones por ejemplo mandaba a su servicio de orden retirar las banderas republicanas en los mítines porque la lógica que imperaba entonces en Carrillo y su dirección era la idea de moderarse ideológicamente porque consideraban que la derecha había ganado el espacio hegemónico cultural según el cual los comunistas eran malos y por lo tanto había que parecer ser poco comunista eso es lo que lleva al abandono del leninismo formalmente por el PC es lo que lleva a una serie de asunciones de la política que no solo son simbólicas los pactos por la Moncloa fueron firmados por el PC por ejemplo y una serie de cuestiones que se aceptan fundamentalmente como táctica política no porque se la creyeran sino táctica política algo así como si firmo esto seguro que la gente moderada me vota mejor al final no sucedió no fue un éxito entonces ya no se trata de siquiera un pensamiento especulativo es que la realidad fue la que fue y lo peor quizás de aquella época fue que se fomentó la institucionalización es decir Carrillo desmanteló el sistema de organización del PC que era un sistema sectorial donde los profesionales de la cultura se relacionaban con los profesionales de la cultura del trabajo y era sectorial vinculado a la construcción de tejido social como lo que estamos recomendando hoy y lo cambió por asambleas vinculadas a las elecciones entonces se dejó de pensar más en la construcción del tejido social y se priorizó la batalla electoral y eso hizo que mucha gente se frustrara se desencantara el Partido Comunista pasó de 200.000 afiliados a 70.000 en un par de años por tanto yo creo que eso son cosas que podrían haber sido de otra forma pero da igual la cuestión no es si podría haber sido de otra forma sino que podemos aprender de esas experiencias y yo creo que necesitamos un partido que no esté basado en las elecciones en las instituciones y en la campaña electoral yo no quiero que mi militancia esté todo el día pegando carteles de los candidatos que nos presentamos o de otros candidatos yo quiero que mi militancia esté donde hay un conflicto donde hay precariedad donde hay machismo donde hay desempleo donde hay desindustrialización hablando con los trabajadores con su gente con su barrio con su tejido yo lo que quiero es que ahora que van a desindustrializar la fábrica antigua de Carbonell quiero que mi partido esté organizando al territorio para explicarle al territorio que si se va a la fábrica se van 500 empleos indirectos que se pierde el futuro del barrio que se pierde todo eso y eso es lo que creo que se abandonó en aquel momento y que creo que debe servirnos de enseñanza pero ningún ánimo más que criticar a nuestros padres y madres porque creo que hicieron todo lo que pudieron solo que a veces la correlación de fuerzas norte es favorable en Portugal ¿qué pasó? que sí era favorable y hubo una revolución de los cabeles y se rompió con la dictadura de forma literal ¿qué pasó por cierto con Portugal? que después de ganar la izquierda revolucionaria que incluso decía en su constitución que había que caminar hacia un país socialista le obligaron a cambiar la constitución de Portugal seis veces hasta ahora para poder entrar y adaptarse a la Unión Europea seis veces ha ido cambiándose y claro retirando todas las herramientas más conquistadas por la izquierda lo del referéndum de la República lo he dicho creo que alguien ha planteado lo de si yo no me planteo que todo el mundo deba saber de todo en principio para empezar porque no es posible yo intento por ejemplo leer un poco de todo y tampoco es posible nadie puede hacerlo lo que sí digo es que hay que operar como decía Lenin que es un hombre o mujer práctico sin teoría no sirve y un hombre o mujer de teoría tampoco sirve porque lo único que es es un devorador de libros creo que eso nos tiene que dar el perfil de un militante de izquierda un militante de izquierda es una persona que tiene un proyecto político-ético y que por lo tanto es una persona que le gusta leer le gusta aprender veréis es lo que decía antes de lo de las las ciencias no se trata de saber que dijo Hegel de verdad no se trata de una tesis doctoral se trata de dotarnos de herramientas para comprender que está sucediendo yo quiero que cuando alguien firme un contrato con el banco sepa que eso va a ser una estafa y quiero que la gente entienda el papel que juegan los bancos en el sistema financiero aunque sea a nivel muy primario quiero decir al final lo que tenemos que entender es el mundo en el que movemos porque si no somos conscientes del mapa en el que nos movemos tenemos un problema por eso empecé hablando del sentido común criticando el sentido común hablando de los griegos hablando de la cosmovisión newtoniana por eso empecé hablando de ciencia pero veréis es que la paradoja del gato de Schrödinger de física cuántica es tan difícil de entender para nosotros o complicada de entender como era para un griego que le dijeran que la tierra no era el centro del universo porque combatía sus prejuicios porque combatía su sentido común lo que yo quiero decir es que a veces si no pensamos en realidad seguimos teniendo ideología yo a veces pregunto ¿quién tiene ideología de aquí? ¿quién no tiene? mejor dicho y hay gente que levanta la mano y dice yo no tengo ideología mentira tú también tienes ideología otra cosa es que tienes una ideología una concepción del mundo implícita que tú no te has dado cuenta es decir esa concepción del mundo es en lo que tú crees cuando no piensas cuando tú no piensas estás defendiendo esa concepción del mundo en sentido común porque hemos nacido en sociedades relaciones sociales y es inevitable y si hubiéramos nacido en la antigüedad la esclavitud nos parecería normal y si nacimos ahora la esclavitud no nos parece normal pero eso no es por accidente eso es por una serie de eventos históricos y por lo tanto hay que luchar a mi juicio contra el pasotismo político que lo puedo comprender en su frustración más primaria que es estoy harto de la política y de los culpables la entiendo pero si no hacemos nosotros la política la van a hacer los de siempre y los de siempre son los ricos los oligarcas y esos son los que al final van a tomar partido y la política no es pelearme con Rajoy o con Montoro o con otras ministras del PP la política es saber cuál es el precio del pan la política es saber si nuestros hijos van a poder ir a la universidad la política es saber si cuando yo vaya a la sanidad van a tener los servicios suficientes a pesar de que yo no tengo dinero todo eso es política y si nosotros no nos metemos en política se la estamos dejando a los Botín a los Frontino Pérez a los Demetrio Carceler y compañía y ya termino y le dejo a Antonio lo que quiera hombre alguna te ha dejado pero te han preguntado a ti sobre el sindicalismo yo no soy sindicalista y no me voy a meter en ese terreno al menos en la parte interna lo que sí tengo que decir es que el sindicalismo es el producto de un contexto histórico y ese contexto histórico ha cambiado ha mutado y el sindicalismo no ha mutado tanto al final lo que nos encontramos es que la estructura social y productiva de nuestro país ha cambiado mucho ya no tenemos las grandes empresas con centenares y miles de trabajadores y trabajadoras donde la acción se hacía en el centro de trabajo ahora resulta que ya tenemos relaciones laborales absolutamente flexibles y precarias encima desprotegidas por el derecho del trabajo como consecuencia de la reforma laboral del PP y del PSOE que hace que yo no me pueda afiliar directamente incluso aunque quiera pero que al mismo tiempo esos son sectores absolutamente desprotegidos que se están intentando organizar a veces al margen de los sindicatos porque en esos sectores no existen los sindicatos entonces eso es una realidad nueva que hay que afrontar es la realidad que nos encontramos con el sector de los teleoperadores por ejemplo es un sector de bueno de la precariedad en casi todo el nivel es decir los trabajadores a domicilio de servicio a domicilio por ejemplo Telepisa o otras de esto otras compañías que los sindicatos tienen mucha menos penetración allí porque no lo han conseguido lo han intentado pero todavía no lo han conseguido yo creo que hay que abandonar también la idea según el cual el sindicalismo tiene la intención de facilitar pactos desde arriba yo creo que eso no funciona creo que necesitamos un sindicalismo mucho más combativo pero es mi opinión mi opinión de alguien que no soy sindicalista porque no lo he sido vamos porque no me he afiliado aunque creo que los sindicatos son una herramienta imprescindible para nuestra lucha y que hay que defenderlos es la última barrera de defensa de los trabajadores sin sindicatos no tenemos nada sin sindicatos todo sería mucho peor y por lo tanto independientemente del nombre de los sindicatos lo que tenemos que entender es que los sindicatos son organización de trabajadores lo que yo planteo es organización de trabajadores tenemos que conseguirlas también en aquellos sectores que han cambiado en nuestra realidad que son más precarios más flexibles y en los que todavía no hay penetración y ya lo último es lo del contexto internacional no puedo responderla porque daría lugar a grandes a grandes bueno pues debates desde luego y no da tiempo hacerlo pero si uno observa América Latina en la que por cierto los partidos comunistas se quedaron a la zaga de lo que fueron los movimientos de emancipación tanto en Ecuador Bolivia y Venezuela por ejemplo por citar tres fundamentalmente por pecar de dogmatismo por pecar un poco de lo que Lenin advirtió en 1905 lo que le pasó al partido comunista venezolano es que mientras la gente se estaba organizando contra la miseria del gobierno venezolano entonces y se organizaba en lo que en otro tiempo fueron soviets y salían a la calle a protestar el partido comunista venezolano seguía teorizando en sus congresos internos y autorreferenciales ¿qué pasó? que al final fue otro movimiento político el movimiento de Hugo Chávez con otras singularidades el que canalizó todo eso y luego ya el partido comunista se insertó en ese movimiento pero ¿qué ha ocurrido? pues que estamos ante una avalancha del imperialismo internacional que está haciendo desmantelar los gobiernos que habían conseguido determinadas conquistas desde los más radicales como puede ser el de Venezuela que está siendo atacado y esto no significa que Venezuela no tenga errores y tiene muchos errores desde la izquierda que hay que criticar entre otros que se convirtieron la economía en una economía rentista y no supieron aprovechar el petróleo para ir y caminar hacia el socialismo pero al mismo tiempo también en Argentina donde desde una posición mucho más moderada se lo han cargado para poner en su lugar a una persona no de derecha sino muy muy de derecha muy muy liberal y defensor de la oligarquía tanto argentina como española pero lo que está pasando en Ecuador no tiene nombre en Ecuador Uribe desde Colombia ya está llamando a la lucha contra la dictadura y con dictadura se refiere a los que han ganado por un 40% en las últimas elecciones en la primera vuelta por lo tanto hay un intento de acabar con gobiernos latinoamericanos que son herramientas útiles aunque no son comunistas quiero decir al final dicen Venezuela es comunista pues no no es comunista pero da igual es decir son herramientas que están siendo útiles para la transformación social me quedo en eso como una idea general y lo que sí creo es que hay que seguir siendo internacionalistas pero de verdad que por eso decía Esperanza porque en España muchos ojos están puestos yo estuve hace poco en Berlín y la izquierda europea y también una parte de la asiática entre ellas Japón y también Rusia están muy atentos a lo que hacemos nosotros y nosotras aquí con Unidos Unidos Podemos como comprenderéis no están al nivel de detalle de las peleas internas y ni saben quiénes son paulistas ni rejonistas ni garzonistas ni maullistas ni lo que sea eso no está lo que están es en España hay un movimiento político de más del 20% que defiende a los de abajo a los pobres a las clases trabajadoras a las clases populares y eso hay que defenderlo y eso es lo que nos plantean a nosotros y digo que también no solo nos tenemos que flagelar y dar en la espalda sino que hay que también estar orgulloso de lo que hemos construido entre todos y todas y yo con mucha brevedad contestar algunas peticiones que me ha dicho Alberto esto lo haces tú bueno vamos a ver la primera cuestión la identificación del sistema sobre cuál es el adversario o enemigo a su nivel el sistema ha identificado el adversario político o el enemigo no en Podemos no en Izquierda Unida si me apura ya que surge en Córdoba ni siquiera tampoco en fenómenos interesantes como expresiones no partidistas como el Frente Cívico pero el sistema ha identificado el enemigo en un bloque histórico que unifique a esas organizaciones y no solo a esas organizaciones sino a gente que no está organizada y que se incorpore a ese bloque histórico en esa identificación cuál es el papel del Partido Comunista lo hemos dicho en nuestros congresos formar parte del bloque de ruptura democrática hemos dicho que no participamos de nuevos consensos porque los consensos que se hicieron en la transición pero que no impugnamos porque fue un acto de correlación de fuerzas si nos dio una lección nos dio la lección de que a los que nos toca ahora ser dirigentes en este momento histórico repetir la misma secuencia desde la experiencia de que aquellos consensos han supuesto una detracción y pérdida de intereses de la clase trabajadora sí que no se nos perdonaría en nuestra responsabilidad porque la experiencia la impugne o no lo que te tiene que servir es para analizar dialécticamente qué hacer en estos momentos y la transición tuvo un salto en la renuncia histórica el Partido Socialista Obrero Español que aunque no lo parezca era y se denominaba en aquel tiempo marxista dejó de serlo y el Partido Comunista de España que era leninista dejó de serlo y en el aprendizaje de esas renuncias que no han supuesto una mejora de las condiciones y se han evidenciado en la crisis la lección cuál es que a los que nos toca pergeñar un nuevo bloque histórico de unidad sin matices y sin excepciones tampoco en Córdoba nos toca la responsabilidad de no repetir un nuevo consenso que suponga un espacio o un estado de desigualdad y una pérdida objetiva y subjetiva de condiciones materiales de vida de la mayoría social desde esa posición qué deciros en Córdoba en Córdoba unión y sin matices y empezar a construirla con dos características una a la que yo estoy descubriendo en mi experiencia en este momento de responsabilidad la paciencia como una virtud revolucionaria no sabía lo que era eso pero ahora reconozco que es una de las grandes virtudes necesarias y la segunda la pedagogía política o hacemos una una construcción de bloque histórico desde la pedagogía la explicación la paciencia la seducción la convicción de que tenemos razón de que en el objetivo estratégico está la unión como único instrumento para subvertir la actual hegemonía pues no hay nada que hacer el sistema tiene también identificada cuál es la forma de derrotarnos la corrosión la construcción de pensamientos que estimule la fragmentación ¿en qué? pues en algo que nosotros hemos conocido en nuestra historia como izquierdo y es que la exageración de los conflictos conflictos previos a congresos lo hay en todas las organizaciones exageración de los conflictos por muchos que lo haya lo ha habido ahora en Podemos pero los militantes que no habíamos sabido aquí está Julio que sabe mucho de eso de cómo se identificaba mediáticamente cualquier noticia con una construcción de que izquierdo era igual a conflictos y enfrentamientos internos ¿por qué? porque es lo que corroe a un instrumento que la mayoría social interprete como algo útil por tanto esa visión la vamos a tener incorporémonos en la mochila y no planteemos una melancolía si el sistema identifica bien el enemigo tenemos que saber leer y no convertir ni interiorizar los ataques del sistema y en segundo lugar ¿por dónde vas a corroer? sobre un debate sobre identidad que además es un debate antimarxista ya que estamos hablando de marxismo y de comunismo una cosa antidialéctica la identidad con los míos con los míos sean o no comunistas o sean o no se identifiquen como se consideren una identidad de clase y van a construir ¿el qué? la supuesta desaparición de Izquierda Unida en fin es lo que nos dice Susana Díaz siempre en el Parlamento ustedes que se han vendido Podemos que sí, claro ella sabe lo que se identifica que sí que se crea un bloque histórico no de Podemos no de Izquierda Unida no solo de ECO o de cualquier otro frente sino de más gente que ahora mismo no está organizada sabe que se le acaba el cuento de su cohesión en torno al antagonismo al Partido Popular y tiene que mirar a un bloque a su izquierda que sea realmente alternativo para una esperanza en Andalucía que no se llame el Partido Popular como alternancia de poder ese es el problema pero el sistema identifica bien y es inteligente no lo podemos echarle en cara que ellos utilicen sus instrumentos el análisis que tenemos que hacer es nuestra capacidad para saber leer críticamente lo que nos estamos moviendo cuáles son los movimientos de los enemigos y no darle cauce porque hay gente que claro hay gente que se identifica curiosamente gente que después que hablan de identidad y oye cuando estaban allí con Susana Díaz no tenían ningún problema de identidad pues hártelo mirar quiero decir claro es que yo me quedo yo lo flipo ¿no? como dicen mis alumnos en el instituto lo flipo Antonio pues sí lo flipo a veces pero permíteme que termine con una razón mirad estamos en una Andalucía estamos en una Andalucía en el que el sistema productivo actual basado en servicio y construcción es decir en precariedad estructural y burbuja burbuja de una nueva explosión especulativa es lo que caracteriza al modelo ¿y qué dicen los empresarios? dicen oiga si este es el modelo vamos a seguir consolidándolo y vamos a dejarnos de gaita de cambio de modelo productivo en una Andalucía en la que los dos sectores que crean más empleo por millón de habitantes son atención la hostelería y turismo 143 por cada millón ¿y sabéis cuál es el segundo sector que crea más empleo en esta Andalucía de la modernización del Partido Socialista? las amas de casa las trabajadoras de domicilio esos son los dos ejemplos en los que se quiere construir un modelo productivo cuando nosotros hablamos con las trabajadoras que limpian los hoteles por cierto con una preocupación las que tenían conciencia de mejores condiciones porque las cobraban seis o siete o hasta diez euros por habitación y ahora cobran con uno veinte toman conciencia de la precariedad explotan se organizan y necesitan tres cosas una que haya gente que la apoyemos bien está bien segundo que haya gente que ayudemos a organizarse también está bien pero falta una tercera que es el reto que nos toca a nosotros y a nosotras que es establecer una estructura política que pueda convertir su aspiración concreta descarnada en una alternativa de gobierno y esa es nuestra alternativa ese es el tercer nivel de conciencia pero lo que queremos decir con eso es que hay otra otra preocupación y que os lo apelo jóvenes que no han conocido otras condiciones laborales que asumen interiorizan como algo de sentido común o de hegemonía la precariedad y nos preocupa porque hay gente que ya está asumiendo que la forma de vida es la suma de mi sueldo de 600 euros y el de mi compañero o compañero de 500 cuidado con eso porque entonces si estaremos derrotados si no construimos la conciencia y ahí hay un salto generacional y una concepción de carácter generacional sobre la que tenemos que pivotar porque es quizás la primera vez en la que tenemos que construir una alternativa donde el hecho generacional tiene categoría política quizás como nunca antes y por último unión sin matices construcción de poder popular y una virtud diferenciadora que es que construimos poder popular tejemos conflictos unificamos organizaciones y gente no organizada no para ser moderados y que nos den palmadita en el lomo del sistema sino para transformarlo y esa es una de los aprendizajes que tenemos que tener en cuenta respecto a otros antecedentes históricos y si aquí la mayoría de vosotros y vosotras que no sois ni de Podemos ni de Lichero ni de Eco ni del Frente Cívico ni de la Asociación de Vecinos de vuestro barrio tomáis conciencia para incorporaros con mecanismos flexibles y abiertos a formar parte de este bloque histórico estamos avanzando para decirles a los que hay enfrente que no nos van a dominar que no nos van a domesticar y que nos digamos comunistas o no nos digamos comunistas la fuerza emancipadora la mantengamos como pegamento de unión muchas gracias aplausos